Muy buenos días, queridos amigos, compañeros y camaradas a todos. Muy buenos días. Mi nombre es José Antonio López, mi apodado es el Che, soy de Santiago, oriundo y nacido en Santiago. Me convoca hoy a narrar algunos hechos relacionados con aquellos terribles 12 años del régimen balaguerista donde se pretendió o se llevó a cabo una tarea de encarcelamiento de las ideas del crimen, del terror contra todos aquellos jóvenes y adultos que osaran luchar por los sectores vulnerables de nuestra sociedad. Cosa que no ha terminado aún, aunque este pequeño chapuzón de libertad que vivimos hay que ser muy insensible para no saber que es producto de la lucha de todos esos jóvenes asesinados durante el régimen balaguerista. Yo me inicié en la lucha revolucionaria en 1962 con apenas 15 años. Ingresé a la fila del Partido Socialista Popular, luego Partido Comunista Dominicano. Bueno, empecé a ser detenido casi desde ese mismo momento. Pues unos años después, en la guerra de abril, el mismo 24 de abril, fui detenido en los saltos del hotel de restaurante en Santiago. Muchos acontecimientos ocurrieron a partir de dicha fe. Estuvo en San Cristóbal, torturado, acusado de un crimen en Santiago, un crimen bochornoso contra un humilde capitán de la policía, acusado de intento de tirarle una bomba a Balaguer, cuando en realidad lo que llevaba era una guanábana para hacerle una champola a mi mamá, acusado de haber disparado contra un gui de la policía, cuyo disparo fue la explosión de una goma de un carro de transporte público. Y ellos me acusan de que el tiro le pasó zumbando. Acusado de cosas inenarrables, intento de asesinato en contra, mucho. Uno de ellos, al llegar Pérez y Pérez, cuyos tentáculos se tendieron hasta la cárcel de la fortaleza San Luis, ahí intentaron asesinarme por medio de un golpe contundente entre ojo y frente. Y para llevarme al hospital duran dos días, esperando que me muriera. Y así por el estilo. Eso es parte de mi vida, narrada sin orden cronológico debido a mí, ya desmemoriada memoria. Hoy enfermo, padezco un cáncer fase 4, con mi tata psicósocia. No me arrepiento de mi pasado revolucionario. Continúo en la lucha. Soy miembro dirigente del movimiento Camañita, que dirige Narciso y Saconde. Luchamos por un gobierno, por una constituyente que integre al pueblo y que rompa con todas estas necesidades. Vivimos un nuevo gobierno que se pone viejo rápidamente. Un gobierno que no da respuesta, sino que solamente hace promesa. Promesa imposible de cumplir. Así que a mí me convoca todo eso. Me convoca la necesidad de la creación en nuestro país, de un movimiento unitario que dé respuesta a los problemas urgentes de la nación dominicana. Una unidad que dé respuesta a la lucha de la parturienta, de la madre pobre, de los empleados sin reivindicaciones. Un movimiento de lucha realmente antisistémica, porque realmente lo que está prohibido, lo que está pobrido en nuestro país es el sistema, son las instituciones. Es esa forma de gobernar con la ley del embudo, es lo ancho para ellos y lo estrecho para uno. Es esa forma de manantía, de manantía, esa forma de, de, de no dejar que los sin voz se presen. con esa mediana libertad de restringida, con una serie de bocina apagada, donde se pueden contar con los dedos de la mano los periodistas como Edi Febre, Salazar, Cuchilora, Zapete, que para mí es el, el, el periodista más objetivo que ha tenido este país. periodista que habla con pruebas y así por el estilo, pero que ese que apusón de libertad es producto de la lucha del pueblo dominicano, del sacrificio de toda una juventud, de la muerte, cárcel que pasamos la mayoría de los dominicanos en nuestro país. Muchas gracias. En Edi Febles, la cosa como es.